Es que, yo estaba hablando con Carlito y le conté que había visto su espíritu y él se enojó y dijo que iba a ir a buscar a todos los mozos de él, que iba a contratar más gente y que ahora sí lo iba a enfrentar y que todos los que éramos cómplices suyos los íbamos a pagar y yo no es cómplice suyo, yo soy socia suya. Pues sí, pero ya estamos allí, después de aliado lo toma. Pues sí, por eso vino a avisarle. Pero mire, yo no me voy a ver, porque usted venía. No, no se la ve y ¿cómo lo vi yo? Ajá, pues sí, pero como hay verdad, yo siempre ando en la jugada. No, Camilo, pero ahora sí, escóndase hasta abajo a las piedras si quieres, pero hoy no se les ve, porque hoy sí cualquiera que lo vea. Pero sabes qué, este de ahora piedras no, ya no, hasta acá tarde y ahí potrero. Sí, pero ya sé lo mismo que yo cuando yo lo vi también, ahí pasa como que es a la izquierda otra vez, otra para que lo vea. Pero no me ve Don Varela. Sí, es que hay veces que. Esta vez lo vi yo, Carmelo, pero otra vez lo ve Carlito o lo vea algo otro de los mozos de él, lo van a matar y el tanto se va a terminar. ¿Sabes qué? Es que como vaya yo donde lo veo, así va, la vista como que se le duerme a él, ya se queda así viendo recto. Y yo mismo. Ah, sí, hoy se duerme bastante, hay que tener cuidado, por eso que iba enojadísimo, que a la casa más gente iba. Y si usted no se cuida, todo lo que hemos planeado se va a ir. Pero en el plan, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Usted ya sabe ya? Pues sí, pero ahí estamos. ¿Tenimos tratos? Sí, tratos hechos. Pero si ustedes los matan, ¿cómo vamos a hacer tratos ya? Si no se cuida, ¿para que no los vayan a matar? No, es que yo me voy a aspirar a modo de que vea. Sí, ahí es lo mismo, como les repito, ay, vuelve a pasar otra vez. Oye, me lo creo así. Y salir para ir a la casa, yo no puedo ir a todo lo que dijeron que iba, debía salir y yo raro, fue a la casa. ¿Cómo que yo paso con esto? A mí me amenazó que si yo tenía algo que hablar con usted también, yo iba a tener problemas. Entendí en ese. Pues es lo que yo hice, ¿con quién cree que está hablando? ¿Con alguien experta? Y que le digan las cosas así, mire, que le van a dar a uno sus garrotas. Pues sí. Uno hay que hacerle Needle. No, bueno, después en los casos que son mujeres esa es su ventaja, pero a ustedes sí los van a matar. ¿Pero sabe qué? ¿Cómo vamos a cumplir los dos, ajo? Esa es cosa que me golpeé por su culpa. No, pero qué caso usted va a decir, usted no va a decir nada, usted se va a negar y se va a negar. Yo lo vine a advertir ya, Carmen, así que escóndase de donde fuera. Está bien, entonces. Ay, hombrecito, vamos. No quieren más, porque vos a mí me han dicho que... Ay, vos ponerme más respeto a mí. ¿Qué, pues? Ah, acción, pues. Quiero ver qué va a pasar, quiero que... Espera, no, que... ¿Qué se está peleando? Pues, por él, en Calvina, en Ranga. Ay, ¿qué, pues? Ay, qué, a mí no me va a dar más respeto, ni vos también, boli. Yo defendiéndolo, doctor. Que usted, Arvin, también explíquese. ¿Qué se tiene que defender? De frente. Esto lo estoy, hombre. ¿Crees que le voy a poner cajón? ¿Qué, pues? Ah, ¿qué, pues? Mira, esto. Bueno, es que no va tanto, así va. ¿Por qué? Aquí, ¿eh? Aquí. ¿Aquí qué, pues? ¿Qué, pues? Diga algo, pues. No, esto se lo hace, mire. Si me siguen faltando el respeto, yo le voy a decir a don Parela. ¿Y qué le voy a decir? Los está mandando a trabajar. Hoy quiere que le dé a usted lo vamos a hacer así. Yo a usted lo respeto, pero frente a don Parela. Ah, o sea que fuera de don Parela, no me respetan. No, yo no. ¿Y para qué los va a reunir don Parela? ¿Qué, pues? ¿Qué, pues? ¿Qué, pues? ¿Me está mandando a trabajar? ¿Y qué, pues? Y si por poco yo también, y con vos también. Ah, pues. Tranquilícete, pues. Parecen gallinas en granja. ¿Y usted, Arvin, aparte es mejor? Ah, ¿y para qué? No, es que lo que estamos aquí tratando de hacer, porque ustedes no estaban trabajando, los dos no estaban trabajando. ¿Cómo vamos a trabajar si la esposa de Don Parela viene aquí a regañarlo? No lo estoy diciendo por usted porque ella vino. ¿Y ustedes que no trabajan? ¿Qué, que no sé cuándo? Está viendo la cara de lo que pasa. Sí, señor, yo me dijo a mi amiga que plumonía, La tenia pero, ¡luh! Rene, Rene Ay mi amor, te copia ¡Rene! 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 ¡Rene mi amor! ¡Rene! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Rene! Lleguemos a la casa, vámonos y toma la pastilla ¡Rene! 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 ¡Rene mi amor! ¡Rene! ¡Rene! ¡Le voy a dar un besito mi amor! ¡Ay Rene! ¡Rene! ¡Qué bombillo! ¡Ay que es que me ayuda! ¡Rene! ¡Rene mi amor! ¡Ayúdenme! ¡Se me va el amor de mi vida! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Rene! 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 ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¡Rene! 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 ¡Es que esta enfermedad de pulmonía! ¡Se entiendo! ¡Hombre! ¡Niño! ¿Qué viniste a hacer? ¡Ay ya le hagas! ¡Mirale! ¡Sí! ¡Pero lo vas a ahogar! ¡Para que no ves que esta enfermo! ¡Parece de la pulmonía! ¡Sí! ¡Ay pulmonía! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo niño! ¡Pulmonía! ¡Qué niño este! ¡Más perfecto! ¡Ay! ¡No era pulmonía! ¡Ay no! ¡La pulmonía! ¿Qué trajo ese bichito? ¡Parece de agua! ¡Y un bichito más pleitito! ¡Que no ve que va a ahogar! ¡Y es mi amorcito! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡Es el mejor! ¡Y así va muerto! ¡Ay! ¡Si ya estaba petateando y lo rescate! ¡Ay! ¡Dame esa cuchumba niño! ¡Dame esa cuchumba! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya se siente mejor! ¡Mira! ¡No! ¡Por mi agua revivió! ¡Por mi agua revivió! ¡Mira! ¡Déme! ¡Déme! ¡Ay no! ¡Este niño! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Váyase de aquí! ¡No! ¡Ya no! ¡Niño perverso! ¡No! ¡Niño! ¡Niño perverso! ¡Ay! ¡Deja de estar echándole agua! ¡No! 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 ¡De nosotros! ¡No! 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 Usted merece algo mejor, sea un hombre que la respete, que la sepa valorar. Yo creo que de esos hombres no hay. Digamos que bien, lo único es que hay que tener paciencia en la vida. Nunca sabe. Pero igual, la inquietud mía, quería preguntarle si hubiera aceptado. Había pensado aceptar la propuesta que yo le hice. Fui pensando en eso y de ver que no encuentro ni trabajo ni donde me den de alquiler. Como le dije, yo no le ofrezco, no le estoy ofreciendo una casa de lujo. Pero al menos hay una casita humilde, pero usted se va a sentir bien y ahí nadie la va a andar molestando. Y bueno, usted sabe que va a estar en mi tierra, confiadamente pues que nadie la va a molestar. Porque yo, a mí la gente me respeta. Entonces, yo quiero apoyarla y si usted se siente en confianza conmigo pues. Y voy a aceptar la propuesta que me dijo. ¿Cómo era? Ah, va a aceptar entonces. Créanme que me ha dado gusto escuchar esa respuesta. Porque en realidad yo me siento, la verdad, muy feliz pues con echarle la mano. Yo creo que ustedes, pues después de todo lo que han sufrido, me han humillado pues prácticamente. Y ya no, pues ya no, creo que ya no va a pasar nada de eso, créanme. Porque en cualquier cosa pues yo estoy allí disponible. Yo te lo agradezco muchísimo. Yo le puedo echar la mano pues si usted necesita un dinero. Por ejemplo, yo no es que usted me va a decir que necesita dinero. Pero, pero por alguna emergencia, una emergencia, yo pues ir a prestarle dinero. Bueno, emergencia sí, pero, pero, te lo agradezco a todo corazón de que me haya ayudado. Bueno, está bien, entonces pues yo voy a seguir y así que tengo que ir a hacer cosas allá. Ya, pues si quieres. Bueno, pues entonces. Vamos, vámonos. Nos vamos ya entonces. Sí. Ya vaya, pues yo pensé que iba a ir a hacer algo. Bueno, vámonos pues ya, vamos. Mira, déjame. Es que... Carlitos. Hoy, Don Varela tiene vieja. Señores. Don Carlito va a estrenar mujer, Va a tener vieja. Va a tener vieja, Carlitos. y si no lo creen se va a casar y él ya me invitó a la boda así me va a decir este hijo de lules ya están casados quizás, se van a casar, es que yo ando ya bobo se van a casar este hijo de la mañana, están oyendo bien, se va a casar el hijo de lules ya está algo más llenón pero puede tener cuatro bichos todavía, casi está joven si mi cuate anduviera aquí, estuviera alegre, estuviera alegre pero el pobre corazoncito champito hijo de la mañana no, o si mi nombre, Diana, Don Ramón yo no sé, grandes pelotas, pero se va a casar ese hijo de lules y invítame a la boda, me van a invitar a la boda ahí me llevas, yo le puedo ir levantando a la cola a su vieja el vestido ¡SUSCRATBETE! Gracias.